Quién arranca en mí eso eh Me toca contra Chacaré, primera rima, y la batalla ya la acabé Esa es la clave, vos me entendés No me contraté, ni me compare Disparo como acá, como quiero Me contrataste test Ah, me contrataste, ¿ves? Me arrancan contra el yacaré y ya la aclaré. Otra vez rapear con unos topos que se cagan de hambre y no me sé su nombre. ¿Cómo puedo decirlo? Tengo la lembresía, la poesía. Tomate la perro, te voy a dejar el pillo. Vos te sabés mi nombre si a cada rato me pedís papelillo. El conocimiento en la mente mental ahorro. Vos decís que te pido papelillo, ponete pillo cuando te arrancaste un porro. Jamás, perro. Yo te pido el papelillo, me lo arranco yo. Vos te pido. Sí, aguantá que lo mato a estos giles. Dale, perro, si vos estuviste fumando de la mía allá en la compa de polvorines. Si vos te lo acordás, nomás que querés ganar. Mirá, el pibe también lo sabe porque todos estuvieron atrás. Todos estuvieron atrás y estuvieron muy abajo, después arriba. Hermano, yo no estoy acá, soy un muerto en vida, pero sigue mi rima. Como lejía, leche pa' tus huesos, sangría. No te sabe mi nombre, adentro del pareado, quédate tranquilo, te llevas Leandro tatuado. Y este tipo es un muerto en vida, llego acá y este termino sin saliva que disparo. Sin saliva que disparo, pero yo no es nipo. Leandro le hace dos libros, hermano, así lo suelto. No descifro, es un código secreto, hermético, nuestro. Alto, tonto, posta que ni te soporto. No me leo dos libros porque con dos libros me quedo corto. A mí me gusta más el aprendizaje. Pasa que ninguno de ustedes entiende y no se suba a este viaje. Y no se suben a este viaje y yo tengo todo lo que es la poesía. Vos leete la biblioteca, pero de Alejandría. Algún día todo se incendiaría el fuego del ego, del humano, de lo que está diciendo. Y sos un gusano, le leo. Tiempo, fuerte el aplauso, gente. Uno, réplica. La activación de la neurona es muy tardío, pero sale el lío arduo. Me quemo, el lío así lo suelto como el dúo dueno, el dúo bueno a pleno. ¿Cómo se nota que no tenés noción? Obviamente que no empezás porque la competencia depende de la estimulación. Pero vos todavía no me tiraste ni un argumento. Porque para rapearte así es el bueno, pero sos tremendo lento. Sos tremendo lento y yo me tomo mi premier permitido. A mí me importa un huevo si el sistema está cebado. A mí se va que una sola persona preste el oído, porque Dios está conmigo. Si todos me han oído, es el verdadero sonido. Me toca con el mandioca. Fácil de digerir como una mandioca. Me degusto, mi gusto de mentosa. Y gente lo goza, Mercedes Sosa. Me dijeron hoy, por eso te llega la parca. Mandioca son raíces y las tengo intactas, hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Re, suelto! Un cachetazo, un par de trazos y machetazos. Un ralorto que te voy a mandar a comer legumbres. Vos tenés tanta mala leche en las competencias que la mandioca la pudre. Eso que es difícil de pudrirla, pero vos no entendés eso porque no podés nutrirla. No podés nutrirla, como lo digo acá con mi propia visión. El samsara, la putrefacción, es el renacimiento de tu propia mención. Los hongos también viven, como te lo puedo decir acá con Delibre. Sean todos libres. Ya sé que tenés buenas raíces. Al suelo estás amplado, se notan tus cicatrices. Yo vuelo alto y como perdices. Voy a llegar lejos porque mi Dios me bendice. Mi Dios me bendice, mi Dios me lo dice. Con mis raíces, dice que el mensaje le llegará y felices. Todos en el pueblo y yo me mareo, pero témanme o no. Te mareaste porque sentiste mi olor. Porque te convivió uno de mis porros y creo que te mareó y te recabió. ¿Qué onda, Yacaré? Vos no tenés conciencia. Dejá de tirar esa sazonante que quedaste en evidencia. Te quedás en evidencia, como lo digo acá, y este es el que te delira. Y vos dejá de rapear cuarta barra como si estuviéramos en el eje de la rima. ¿Cómo te lo puedo decir acá la crema si estás en la cocina? En el eje de la rima se te cae el espanto. Empezá a rastrear pronto que no te salvan dos santos. Y esto es como un canto de sirena que conmueve la marea y el manto. ¡Tiempo! ¡Fuelve el plato, gente! ¡Fuelve el plato! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasa el team de Mendocos! ¡Fuelve el plato! Gracias.